¡Hola! Yo soy Joni Carmona y estoy muy feliz porque quiero invitarles a que conozcan el nuevo espacio de exposición en la galería PRPG.mx, en Lucerna número 1, casi esquina Bucarelli. Tenemos, entre otras exposiciones, la exposición Plumas de Débora Kruger. El arte nos necesita y ustedes necesitan del arte. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!